Por primera y última vez voy a tocar este tema En medio de unas nuevas declaraciones que realizó Roberto Romano en contra de Kimberly Flores acerca de que en realidad sí hubo un supuesto encuentro íntimo la guatemalteca volvió a llamar la atención del público haciendo algunas revelaciones de su vida antes de conocer a su actual esposo Edwin Luna Sí, mucha gente me ha criticado porque vengo de eso pero la verdad a mí me da orgullo La bailarina de 32 años de edad volvió a aparecer en su canal de YouTube con un nuevo video platicándonos acerca de su verdad acerca de su vida privada En especial ella recordó los sucesos que ocurrieron a lo largo de su vida antes de conocer al vocalista de La Tracalosa de Monterrey Kimberly platicó que por primera y última vez platicará de este tema que es su pasado Ella explicó que en esta ocasión decidió alzar la voz debido a la gran cantidad de rumores que han surgido en torno a su vida privada Estos han crecido bastantes después de la polémica que se desató tras su participación en la conocida casa de los famosos Kimberly reconoció que conoció al padre de sus dos hijos mayores el cual era un DJ entre los 16 y 18 años de edad Kimberly plática que cuando le dio la noticia de que estaba embarazada él no lo tomó del todo bien Nos dejamos de hablar un tiempo en todo mi embarazo y parte de cuando nació mi hijo La ex concursante comenta que ella no se arrepiente de haber tenido a su primogénito pero que tal vez ella hubiese deseado vivir otras experiencias características de la edad Afortunadamente durante ese tiempo Kimberly recibió la ayuda de familiares y amigos Ella contó que logró sacar adelante a su hijo Elian gracias a que entró a trabajar como bailarina Kimberly platicó que después de 20 días de haber dado a luz ella ya estaba trabajando Me ponía a bailar, me ponía a eso por eso mucha gente también me ha criticado me ha dicho te ibuera, me ha dicho Con un bebecito casi casi recién nacido Kimberly platicó que muchísimas de sus compañeras de trabajo la estuvieron ayudando regalándole pañales y toallitas húmedas por lo que les agradeció profundamente aunque ya no tiene mucha comunicación con ellas Después de un tiempo de no tener contacto con su expareja ellos nuevamente se volvieron a hablar se salió del trabajo que tenía y allí empezó a notar que su hijo Elian tenía actitudes diferentes porque yo sentía que él no me miraba tampoco a los ojos me huía la mirada y todo eso y ahí es donde Kimberly platica que diferentes doctores lo diagnosticaron primero con autismo pero después cuando lo checó una neuróloga se dieron cuenta que no, que él tenía déficit de atención e hiperactividad Yo en ese tiempo estaba ahí y tuvimos como muchos roces con la familia Después de 8 años de edad llegó su segundo hijo Kimberly le puso de nombre Damián y sí, este hijo nació del mismo padre que su primogénito Kimberly platica que esto es increíble ya que ellos no tenían una relación que él ya tenía su vida hecha y Kimberly también pero que al final así se dieron las cosas La relación volvimos a confirmar que no funcionaba que no funcionamos juntos La esposa de Edwin Luna también platicó un poco acerca de su niñez ella platicó que desde que era muy pequeña solo convivía con su abuela y una tía esto porque su mamá estaba viviendo en los Estados Unidos Kimberly platica que ella viene de muy muy abajo pero que eso la mantiene muy orgullosa Pero la verdad a mí me da orgullo me enseñó muchísimas cosas me enseñó a ser fuerte, a valorar todo lo que tengo Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto Bye